Hola maestros del libro, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Astra, Nike of Veda, muchachos. Hoy nos trae aquí el análisis con todos los detalles de Bestie, así que sin más dudas ni demoras empezamos sin antes decirles que se suscriban y dejen un like. Más del 50% de las personas que ven mis videos no se suscriben, así que te invito a que te suscribas. Hoy que estaremos viendo las habilidades de Bestie, el equipo que les recomiendo ponerle y las reliquias que recomiendo farmear, así que no se pierdan este video. Vamos a irnos entonces a llamado y ya vimos que está compartiendo su banner con Capechi y con Martel. ¿Listo chicos? Entonces vamos a irnos aquí rápidamente y nos vamos a encontrar a la señorita Bestie, bien bajita, mide 1 metro 59 centímetros, muchachos. Entonces vamos a arrancar con sus habilidades. Ya las vimos muy rápidamente en el video anterior, así que pues no nos vamos a concentrar demasiado en esto. Entonces es un personaje que hace muy buen daño escalado. Si las llevamos a nivel 10, me parece que hace un excelente daño, sobre todo con el ataque poderoso, 468%. Me parece que es una brutalidad. Y en pasos encadenados lo que hace es una reducción de velocidad de movimiento del 30%, lo cual viene muy, muy bien. Su segunda habilidad, obviamente también su vida al máximo, como vemos, hace un daño y un daño de explosión muy, muy significativo. El aumento de daño crítico del 50% me parece simplemente espectacular. Así que pues realmente vale muchísimo la pena. Y su tercera habilidad, que viene a ser su especial, hace un daño de explosión salvaje de 221%. Aparte de eso, la reducción de velocidad de movimiento es del 50% en enemigo, lo cual viene muy bien. Y pues el aumento de daño crítico también es excelente. ¿Listo muchachos? Ahora bien, si nos vamos a sus etapas, acá tenemos 6 etapas diferentes. Me parece que todas vienen muy, muy bien en el personaje, pero creo que el personaje a una etapa va a funcionar bien. No les digo que va a ser una cosa brutal y salvaje, porque no es así, pero creo que sí es bien funcional. Ahora bien, si nos vamos al equipo, vamos a ver de que sí o sí, pues el arma de este personaje es muy buena. Ya lo vimos en el video anterior muy rápidamente, de que si está en su máxima etapa, pues realmente lo que incrementa en velocidad y lo que reduce en la defensa del enemigo es muy, muy bueno. No creo que haya un arma que se le pueda equiparar, que les diga, no, esta arma que ya hay disponible hace algo muy parecido y es muy buena. No lo creo. Hay una que pues creo que es parecida, pero creo que es lo más similar que le podríamos poner. Pero si le pueden colocar el arma del personaje y la pueden llevar a etapa 6, realmente va a ser una cosa de locos. Ahora bien, vamos a irnos a ver un poco sobre su equipo, que creo que son de los factores más importantes. Creo que acá entonces nos vamos a ir a Báculo, Aplicar Filtro, y creo que esta es la única que realmente le puede llegar a servir como reemplazo, Amor Puro. ¿Por qué? Porque él lanza una habilidad normal, aumenta un 5.9% de la velocidad de ataque y un 14.8% de la velocidad de movimiento para todos los caballeros de Veda. No solo le aplica a ella, le aplica a todos, pero creo que es la única que realmente puede llegar a valer la pena. Y eso, ¿qué medio puede valer la pena? Porque esta, por ejemplo, a su máxima etapa, lo máximo que va a hacer es aumentar un 13% de la velocidad de ataque. No más. Si nos vamos, por ejemplo, a esta, esta lo que hace es velocidad de movimiento. No creo que sea significativa. Esta hace daño de quemadura, nada que ver. Golpear a un enemigo elimina una ventaja, tampoco la veo muy buena. Derrotar a un enemigo aumenta un 7.8% el daño y reduce un 15% el consumo de resistencia. Puede ser, pero es en un caso muy específico de armado de Bestie. Creo que no va para todos. Y acá, pues obviamente, estas sí o sí, si les coloco, pues el mañana de receptor, que es su arma exclusiva, es la mejor. Entonces creo que en este caso en específico sí es mucho más complejo el tema del arma en cuanto a Bestie. A sus accesorios, sí o sí, muchachos, lo mejor es todas las resistencias. Creo que es de lo mejor que hay disponible. Acá en lo máximo que podemos obtener es reducir todo el daño recibido. Me parece que está bastante, bastante bien. Y acá esta otra que podemos tener al azar. Me parece que lo mejor que podemos tener es energía Veda porcentual. Velocidad de movimiento también porcentual. Creo que es de lo mejor que le podemos colocar al personaje. Igual que carga de sobrecarga elemental, me parecería también de lo mejor que le podríamos poner a este personaje. Si lo subimos al máximo, nos vamos a encontrar de porcentajes de velocidad de movimiento del 7.62%. Energía Veda del 28% y carga de sobrecarga elemental hasta el 68-64%. Así que pues en este caso me parece excelente esas tres opciones. Y aquí abajo tenemos el anillo del cual sí o sí es necesario, que es el de ataque de tierra. No creo que haya otro anillo que se le pueda poner a este personaje. Acá entonces en las opciones vamos a encontrar bonificación de daño de tierra. Este lo podemos llevar hasta un 21%. Me parece pues muy bueno y necesario, sí o sí. Y en opciones al azar, ataque crítico porcentual, ataque porcentual, daño crítico porcentual, que otro vería así. Y ataque, velocidad de ataque porcentual, igual que probabilidad de crítico porcentual, también es excelente. Nos vamos a encontrar al máximo, velocidad de ataque de 7.2%, probabilidad de crítico del 14%, daño crítico de un 28% y ataque porcentual de un 21%. Así que como ven esas cuatro opciones están excelentes. Ahora en las reliquias, en las reliquias siento que hay mucha más variedad. Hay como cuatro o cinco sets que vi muy buenos. Ya les voy a decir exactamente cuáles que por aquí los tenía. Acá está. Entonces, pescador aclamado, daño crítico del 12%. Si te queda más del 60% de energía, se puede convertir eso en ataque, que es un aumento de un 35% más de daño durante 10 segundos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos sets que se pueden equipar a cuatro conjuntos o a dos conjuntos o a dos piezas y van a obtener muy buenos beneficios entre ellos. En este caso, yo les podría recomendar algo. Que le coloquen el conjunto de dos, de daño crítico del 12% y... Esperen, ¿dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah, y acá. Y viajera de viaje que le puede dar otro 6%. Entonces, entre los dos está ganando 18% de daño crítico. ¿Qué pasa? Que este lo que hace es que nos aumenta el daño que podemos hacer hasta un 10% y la sobrecarga elemental hasta un 50%. Mentiras, mentiras. Estoy jodiendo. Incrementa el daño un 10%, en este caso de sobrecarga elemental. Entonces, creo que está bien, pero creo que el conjunto completo pierde. Mientras que si le colocamos viajera de viaje, dos piezas, sería 6%. Y acá, 12%, tendríamos un 18% de daño crítico que estaríamos ganando. Y en al azar, pues obviamente estaríamos buscando probabilidad de crítico, daño crítico. Estaríamos buscando ataque porcentual. Estaríamos buscando probabilidad de crítico, daño crítico, como ya les dije. Y acá, más ataque porcentual. Entonces, creo que en ese caso es lo mejor que le podríamos poner. Por acá está el otro set, que en este caso es el de ella de tierra. A este set también viene bastante bien. Entonces, probabilidad de crítico, 3.6%. Aumenta un 25% el daño infringido a los enemigos, cuyos puntos de salud son menores al 50%. Está bastante bien. Y este, que es el de tierra. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Por acá yo lo había visto. Acá está. Bono de conjunto de daño de tierra del 9%. Entonces, a ver, si lo aumentamos a su máximo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué tanto bono podemos obtener. Y empieza de conjunto 4. Aumenta un 10% el daño infligido cuando los puntos de salud llegan al 50% más. Y reduce un 10% el daño recibido cuando los puntos de salud son inferiores al 50%. Vuelvo y juega. ¿Qué les recomiendo? Ataque porcentual. Les recomiendo probabilidad de crítico y daño crítico. Les vuelvo a recomendar aquí ataque porcentual. Y finalmente, de nuevo, probabilidad de crítico y daño crítico. Me parece que es un personaje bastante, bastante sencillo de armar. No lo veo muy complejo. Ya ustedes me dirán en los comentarios qué opinan. Si lo opinan como un personaje complejo o no. Yo realmente no lo veo así. Veo que es un personaje bastante, bastante sencillito de armar. Como les digo, un personaje que debe ir armado con daño crítico, ataque crítico, velocidad. Me parece que lo más complejo de pronto en el personaje sería el arma. Pero por favor, te invito a que me dejes en los comentarios qué opinas. Esos sets que les acabé de decir me parece como lo mejor que se le puede poner. Pero creo que realmente donde hay más dudas y siento que es más complicado el personaje es en el tema de su arma. La recomendación que les di fue la que me pareció como la más correcta. Pero pues ustedes ya me pueden dejar otras recomendaciones en los comentarios. Como les digo, sí o sí solo se puede usar el báculo. Y creo que realmente amor puro es lo único que realmente le puede llegar a servir. Como te digo, en los comentarios me puedes dejar que otra. Tú ves aquí de las que hay disponibles viables, pero no veo otra opción. Los anillos y collares me parecen que también son solo las únicas opciones. Entonces, resistencia, ataque. Si nos vamos al halo, pues realmente en el halo no hay mucho que escoger. Sería el halo que sea de tierra y pues el que tenga las mejores estadísticas para carga elemental y daño porcentual. Y pues en las reliquias como ya les indiqué, las que hacen aumento de crítico. Y las que vienen a ser en conjunto, pues no las veo tan viables, sino colocar dos, dos. Me parece como lo más importante y lo más interesante para poder hacer a nuestro personaje muchísimo más fuerte. Espero les haya servido el video. Por favor, déjame en los comentarios. Te invito a que te suscribas. Recuerda que tenemos contenido todos los días de Astra Night of Veda. ¿Listo, chicos? Mañana lo más probable es que ya estemos inaugurando el Facebook. Entonces, súper, súper invitados. Así como están súper, súper invitados a que se unan... ¡Ay, no! Aquí no es... A que se unan a el gremio Demon... A Hunter Demons. ¿Listo, muchachos? Así que sin más que decir, nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Come on, chicos!